Presidente, decía que ayer se cumple un año de gobierno de Gustavo Petro y yo oía con atención ese discurso que presentó en el Puente Boyacá, donde además lo vio usted cumpliendo con el honor que tiene y es ser el presidente del Congreso de la República. Y me sorprendió porque Gustavo Petro, sin sonrojarse, fue planteando una serie de, diría yo, falsedades, imprecisiones en el discurso que hoy quiero tomarme el tiempo de desmentir, porque a los colombianos hay que decirles la verdad. Y yo quisiera un gobierno que tuviera la capacidad de reconocer errores, de tener autocrítica, de poder plantear un nuevo rumbo, pero lo que vemos es un gobierno que ante las dificultades se radicaliza y cada vez sigue dejando solos a la mayoría de los colombianos e insiste en gobernar para una minoría radical, sectaria y violenta. Comenzaría diciendo que el primer año de Gustavo Petro deja una sensación de desilusión, desilusión para quienes lo eligieron. Basta ver hoy las cifras de desfavorabilidad, que están disparadas como cohetes, ya llegan entre 60-65%, donde la inmensa mayoría de los colombianos, incluyendo quienes votaron por él, están arrepentidos. Un clima deja este primer año de desesperanza, desesperanza porque ha sido un año sin ejecutorias, cuando uno oye el discurso del 20 de julio en la instalación del Congreso del Sr. Presidente o el de ayer, el 7 de agosto, poco o nada puede decir que se ha hecho en este gobierno. Es más, hoy en la Comisión Tercera Vía teníamos un debate sobre ejecución presupuestal, y sorprende, y los colombianos tienen que saberlo, en materia de inversión en estos seis meses, la ejecución presupuestal va en 27.7%, es decir, ni siquiera tienen la capacidad de gastar los recursos que tienen, que a propósito hoy son multimillonarios, uno de los recursos de los presupuestos más altos de la historia del país. Y la ejecución en funcionamiento, es decir, en la burocracia que les gusta, en la burocracia que vienen creciendo, va en 41%. Pero además, desesperanza porque nos están devolviendo en el tiempo. Una película de Steven Spielberg se quedaría en pañales frente a lo que estamos viviendo hoy. Con tristeza empezamos a ver las mismas imágenes que veíamos hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, en donde lo normal es la guerra, en donde lo normal es el asesinato de policías, en donde lo normal es el veto a políticos diferentes que contradicen las ideologías, si se quiere, o por lo menos la existencia de los grupos subversivos. Pero además, ha sido un año de absoluta incertidumbre. Presidente, yo ayer oía con atención al presidente Gustavo Petro, y me sorprendía que nos presentaba, pues, de acuerdo a sus cifras, es un país bollante en materia económica. Pero, colegas, hay que decirle la verdad a los colombianos. Colombia en materia económica, así como en materia de seguridad, como en materia social, no va bien. Déjeme recordar algunos parámetros. Primero, el Banco de la República, en su informe de política monetaria de abril, publicado en mayo, planteó que las reformas antisociales y anacrónicas de este gobierno estaban profundizando la incertidumbre, que tenían un golpe en la inversión, en el consumo y en el crecimiento económico del país. No en vano, no en vano, en el informe de octubre del año pasado del Banco de la República, se anticipaba un crecimiento económico para el 2023 del 1.3%, que ya era una desaceleración gigantesca frente al crecimiento económico del año pasado del 7%. Pero después, en abril, el mismo Banco de la República dice, no, el crecimiento no va a ser 1.3%, va a ser 1% en el 2023. Y ahora en junio, en el nuevo informe, nos dice que el crecimiento económico va a ser 0.9%. Es decir, cada vez más, este gobierno, por malas decisiones y profundizando la incertidumbre, viene contrayendo la economía. ¿Y quiénes perdemos todos? Nosotros, especialmente las personas de menores ingresos. Ese es el país que nos están entregando un año después. Y entonces, déjeme citar algunas de las frases del presidente ayer. Presidente, el presidente Petro Aderger dijo, todo lo que este gobierno está haciendo, está pensando en la vida. La vida está en el centro de nuestras políticas. El gobierno del cambio escogió la vida. Colombianos, durante este gobierno, en un año, han asesinado 167 líderes sociales, ha habido 88 masacres, y de esas masacres, 296 víctimas. Sorprende el silencio del gobierno y de sus aliados. Aquellos que le decían al mundo que los estaban matando, y guardan silencio. Presidente, cuando uno es selectivo, con la defensa de la vida, queda claro que lo último que importa es la vida misma. A este gobierno le importaba la vida cuando estaba en la oposición, pero hoy en el gobierno, no le importa. Este gobierno, este presidente Gustavo Petro Aderger nos dijo, hemos perseguido a los grandes eslabones de la cadena del narcotráfico. Y uno se sorprende, pero si algo no ha perseguido este gobierno, es el narcotráfico. No solamente no da cifras, usa expresiones rimbombantes, para hablar supuestamente de las cientos, cientos de dranas que ha eliminado, que ha destruido. O no nos da cifras, no nos da parámetros de comparación. Pero en cambio yo sí les traigo una cifra. En los primeros seis meses del 2023, se han erradicado solo 6.310 hectáreas de los cultivos de coca. Que representa una reducción del 84% con respecto a las 40.276 hectáreas erradicadas el año pasado. Este gobierno no está erradicando cultivos de coca. Este gobierno lo que está se empoderando a narcotraficantes, como ya lo hemos visto. Y eso pues, sin hablar del escándalo de moda. Que solo, que la confesión de Nicolás Petro es solo, la punta del iceberg, en donde ya confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos, comprometiendo entonces con ingresos de narcotraficantes la campaña de su papá. Dice entonces Gustavo Petro, ¿qué? Con esos grupos, dice, que necesitamos desarmar para que la pase a una realidad. Con esos grupos hemos logrado constatar que la violencia se ha reducido sustancialmente. Falso, colombianos, falso. El clan del Golfo, déjenme decirles, ha duplicado su presencia. Ha pasado de 12 a 20 departamentos. Y ya son 398 municipios azotados bajo este grupo. Pero además, colegas, el ELN pasó de 3 departamentos a 6. Y si algo es unánime en Colombia, es el clamor por seguridad. Es que, colegas, en el último año, han matado a 66 policías y han herido a 372 más. Y dice ayer el presidente, sin sonrojarse, sin sonrojarse. Abro comillas, hemos combatido con condundencia la criminalidad. Ha mejorado la seguridad ciudadana, parcialmente, dice. Cierro comillas. Ya se mencionaba en este auditorio, el secuestro, en los primeros seis meses del año 2023, han aumentado en 109%. La extorsión, en el mismo periodo de tiempo, ha aumentado en 34%. La plata de personas, tan dolorosa, como lo vamos a ver a propósito, en Sonidos de Libertad, una película, que tanto le molesta a quienes defienden este gobierno, ha aumentado en 57%. Y el URCA ha aumentado, en este mismo periodo de tiempo, 22%. Ojo a esta. Presidente, usted conoce estos temas. Dice el presidente de la República, abro comillas, hemos vencido la inflación. Ahora los precios empiezan a bajar. El dinero de la familia ya alcanza para comprar lo que antes no podían. Cierro comillas. Falso. Falso. Por favor, presidente, no le mientan los colombianos. Usted recibió una inflación del 10.2% y la tiene al 12.1%. Pero además, lo que es cierto, es que hoy, la inflación crece a menor ritmo. Es decir, ha logrado desacelerar la inflación. Pero no la ha logrado vencer. Es más, con excepción de Argentina y Venezuela, con excepción de Argentina y Venezuela, Colombia hoy es el país con mayor inflación de América Latina. Y no podemos decir que sea un fenómeno global, porque mientras la inflación empieza a ceder en América Latina, la gran mayoría de países con excepción de Argentina y Venezuela. Mientras empieza a ceder en Estados Unidos, en Colombia no. En Colombia, por el contrario, cada vez tiene más presión. Y aquí teníamos una inflación producida por alimentos. Ojo a esto, colegas, que nació, y no se nos puede olvidar, en mayo del 2021, cuando muchos de los que hoy apoyan a este gobierno, comenzando por Gustavo Petro, promovieron unos bloqueos que acabaron con la producción nacional y que económicamente fueron peores para Colombia que la misma pandemia. Pero hoy, además, al mismo tiempo, viene creciendo el precio de la gasolina, ya con un incremento realmente desproporcionado. Eso va a llevar a mantener la inflación de manera sostenida. Siguiente, presidente. Dice Gustavo Petro, logramos uno de los mayores aumentos del salario mínimo. Perdón, debería sonrojarse el presidente cuando dice eso. Si tenemos en cuenta que el salario mínimo creció en 16%, pero que la inflación fue 13.12%, quiere decir que el incremento real solamente fue el 2.88%. Señores congresistas, el año pasado, el presidente Duque incrementó en 10.07% el salario mínimo, pero la inflación fue 5.62%, es decir, el crecimiento real fue de 4.45%. No es cierto que Gustavo Petro haya aumentado el salario con uno de los mayores aumentos. Falso. Dice el presidente Gustavo Petro, señor senador Nami, presidente amigo, que la inversión extranjera directa en junio de 2023 alcanzó 1.729 millones de dólares, lo que representa un aumento del 70% frente al año anterior. Colegas, ¿saben ustedes esa inversión extranjera en qué se compuso? En petróleo, petróleo, minería y gas, lo que no le gusta. Pero, colegas, la inversión extranjera en los sectores de la transición energética y los demás sectores se redujo en 18%. No es verdad. No es verdad que se esté generando una nueva inversión extranjera directa. Lo que es cierto es que se está manteniendo la inversión en los sectores que tanto hoy él cuestiona. Dejo esta perla, colegas. Dice el señor presidente que la balanza comercial cayó del 6% al 4%. Y es decir, ayer yo le veía la satisfacción con que lo mencionaba. ¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. En este caso importamos más de lo que exportamos y tenemos un déficit en balanza comercial del 4%, dice hoy el presidente, y lo logramos disminuir del 6%. Lo ideal, colombianos, sería que aumentaron las exportaciones y por lo tanto esa brecha se cerró. Resulta, colegas, que lo que no dice el presidente es que la balanza comercial disminuyó, pero es porque las importaciones cayeron, no porque las exportaciones subieron. Todo lo contrario, las exportaciones cayeron en 6%, pero las importaciones cayeron en 16%. Es decir, al tener menos importaciones que cayeron en 16%, pues se encierra la brecha entre importaciones y exportaciones, y hoy reclama como un triunfo, un valor, que lo que realmente está haciendo es generando una dificultad, demostrando una dificultad económica. ¿Por qué hay menos importaciones, colegas? ¿Por qué hay menos consumo? Y eso, ¿quién lo dice también el sector transporte? Si ustedes le preguntan a los transportadores de carga, ¿qué ven hoy? Una disminución sustancial de transporte. Ojo a esto, otra perla. Dice Petro, el peso se ha fortalecido más que otra moneda en el mundo. ¡Falso! ¡Falso! En buena parte, la revaluación del peso tiene mucho que ver con la institucionalidad y el escándalo en el que hoy está metido Petro, porque evidentemente el mayor miedo que tenían los mercados internacionales era que Petro fuera, se quisiera quedar más tiempo. Hoy ya uno ve un presidente con menor capacidad política, ve un presidente con capacidades de gobernabilidad limitadas y uno ve que la agenda de destrucción al sector productivo tiene menor alcance. No porque así lo quiera el presidente, sino porque no tiene la gobernabilidad que hubiera querido tener. Conclusión, la moneda de América Latina más devaluada o menos revaluada frente a las demás es la colombiana. Y para cumplir con el presidente avanzo más rápido, dice el presidente Gustavo Petro ayer en el Puente Boyacá que la reforma tributaria obtiene la mayor parte de recursos de las capas más privilegiadas. ¡Falso! No pueden seguir siendo tan sinvergüenzas con los colombianos. ¡Ojo a esto! De acuerdo al Observatorio Fiscal de la Universidad de Beriana, un colombiano que gana menos de 165 mil pesos, la reforma tributaria le sube la carga de impuestos en 5%, mientras que un colombiano que gana más de 500 millones de pesos le sube en 0.8%. Esta fue absolutamente regresiva. Pero además, colombianos, el primero de noviembre sube el precio de la comida por cuenta de Gustavo Petro y de la reforma tributaria. Y para que no me haga más caras, voy a saltarme un par de mentiras de Petro, pero esta no la puedo dejar de decir. Dice Gustavo Petro, gracias a la mala gestión de Duque, nos dejó una deuda que saltará de 78 billones a 105 en 2024. ¡Falso! No sube a 105, sube a 95 billones, 5 billones por capital, pero 13 por intereses. Colegas colombianos, ¿sabían ustedes que por la incertidumbre que representa Gustavo Petro, los TES, los títulos del Estado, aumentaron sus intereses del 6 al 13% en los mercados internacionales, porque así fue que tuvo que renegociar la deuda? No, aquí Gustavo Petro dice mentiras a medias. Y por último, dos más, tres más, uno, en el 2022 hemos logrado el número de matrículas más altas de la historia de Colombia. ¡Falso! Gustavo Petro no tuvo nada que ver con las matrículas del 2022, ni el primero, ni el segundo semestre, eso se hace en enero y se hace en junio. Gustavo Petro ni siquiera era presidente. Dos, Petro habla de subsidios de mi casa allá, allá también se decía, se ha reducido en vivienda de interés social la construcción en 44% y en venta 61%, se han perdido 50.000 empleos en la transición energética, que dice tanto apoyar. ¡Hombre! ¿Cómo se le olvida a Gustavo Petro mencionar que aumenta primero los impuestos a las energías limpias? Segundo, que no permite o no defiende los proyectos de energía limpia o transmisión y por eso se están yendo las grandes empresas de La Guajira y que además le puso una sobretasa a la energía hidráulica en la reforma tributaria. Y termino con esto, yo lamento la muerte del feminicidio de Luzberry Tristán, me duele en el alma. Yo también perdí a mi mamá y sé lo que eso significa, que a una mujer la maten de esa manera, violentamente. Me duele en el alma y me duele más que los feminicidios en Colombia y en ciudades como Bogotá estén aumentando. Pero lo que le quiero decir es que este gobierno, Gustavo Petro, ayer dijo que las mujeres han sufrido algún, dice, abro comillas, las mujeres han sufrido algunas de las peores opresiones de la sociedad. Hacia la mujer hemos tomado decisiones fundamentales, una de ellas es conformar una terna parafiscal con tres mujeres, cierro comillas. Yo les quiero dar estas últimas cifras a las mujeres que le acompañan a este gobierno. Primero, Petro mintió con la paridad de su gobierno. Dos, en los cargos ministeriales actualmente hay ocho mujeres de 19 nombradas. Para finales del 22, solo había 23 mujeres en cargos importantes no ministeriales. De las 10 superintendencias, solo hay dos dirigidas por mujeres. En las unidades administrativas que pueden ser aproximadamente 85, solo hay 32 mujeres dirigiéndolas. Y ni se diga eso en la diplomacia internacional. Cierro con esto, presidente. Gustavo Petro, no le mienta a los colombianos. El discurso de ayer es impreciso y engaña nuevamente a los colombianos. Vamos a seguir haciendo oposición, juiciosa, concertada, convocante, propositiva, pero eso sí le pido yo a los colombianos que nos informemos porque el país no va bien. Y si nos descuidamos nos pasa como la rana, presidente, que la meten en el sartén con agua tibia, con agua fría. Le van subiendo la temperatura, se adapta y queda cocinada. No, no. Tenemos que ser como la rana en el agua caliente que la detecta y sale corriendo. No nos vamos a dejar cocinar por Gustavo Petro. Gracias, presidente. Muchas gracias.